Ahí está ya puesta los mejores momentos de estos 90 minutos de este compromiso entre Gualaseo 0, Leones FC 2, Armando Labomba Gómez, compañero Giovanni Cumbicus en Liga de Loja mucho tiempo y acá compañero nuevamente en el cuerpo técnico. Veíamos lo de Nazareno, Foyeco, el intento de cabeza, iba por encima del horizontal, Agüero igual se lanzaba, acá una vez más, mano de Saiz, lo que reclamaban los jugadores de Leones FC, también lo tomaban al central de Gualaseo. Pero bueno, se iba a dar esto, cómo se iba a abrir el marcador con una inspiración individual, con una jugada puntual de Tello que lo hace pasar de largo a Salazar con el sombrerito. Acá vemos la acción, pasa de largo con ese sombrerito, el pase hacia atrás al punto penal y ahí Karamuto con su pierna izquierda abriendo el pie, borde interno, termina empujando la pelota de primera para poner el 0 a 1 en el estadio Jorge Andrade Cantos. A favor de su equipo este volante extranjero que comenzó como extremo derecho, perfil cambiado, pero bueno, ahora libre detrás del punto ha generado mucho más daño. Acá el segundo tanto, también inspiración individual del lateral izquierdo Miguel Caicedo, Galleta, la tiro larga, entro al área, buscaba el centro, calcula mal Congo, termina dejando el rebote y ahí Copo que aparece para presionar y generar que rebote. Luego el despeje de la pierna derecha se termine metiendo y así definiendo el partido. El 0 a 2 definitivo con el segundo tanto se dio de esta forma y en el segundo tiempo lo pudo sostener muy bien el equipo visitante, tres puntos de oro. Con esto compañeros nos despedimos agradecidos por habernos acompañado en esta transmisión. Un par de acciones más ya en los minutos finales, esta de Kevin Velasco para Karamuto. Una vez más vemos la jugada, el pase para atrás y de nuevo con la pierna izquierda que le daba al centro y encontraba a Congo bien posicionado para hacer fácil esa pelota yendo abajo. Este iba a ser offside, un intento de Gualaseo tirándose la Folleco que aguantaba la marca de Miguel Caicedo. La aguantaba de pecho pero estaba por centímetros en offside. Ahí mínimo, mínimo, mínimo la diferencia con Ayauca que quedaba a penitas colgado. Pero creo que finalmente el hombro de Folleco hacía que esté en offside. La última del partido, Folleco que se quejaba, decía que había falta, que lo tomaba. Y eso fue todo, el central Aroca que pitaba el final. Tres puntos de oro para Leones FC. Ahora sí con esto nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado en esta transmisión del canal del Fútbol Liga Pro. Gualaseo 0, Leones FC 2.